Mujer, si la distancia es esa huella De caminos distantes que me mueven Tú no eres la distancia ni lo lejos Si no lo cerca que se me disuelve En tantas noches cuando nos buscamos En la ciudad que apenas aparecía Y con tu risa se fue haciendo mía La sólida certeza de encontrarte Pero en la razón misma de amarte Está presente el acto de la vida La vida que construyo con los días Con estas mismas manos de besarte Mujer, si los pasos me hacen lejos Y en otros vuelos se me va la vida Yo sé que la razón misma de amarte Está presente el acto de mi vida Mujer, si los pasos me hacen lejos Y en otros vuelos se me va con los días Mujer, si los pasos me hacen lejos Y en otros vuelos se me Yo tengo la razón misma de amarte Besarte, sabes en el acto de la vida, la vida que construyo con los días, con estas mismas manos de besarte. Besarte, ver y si los pasos te hacen lejos y en otros suelos se me va la vida, yo sé que es la razón misma de amarte, está presente el acto de mi vida. Para pasear por la ciudad, Cutara, Ventorrillo, Ayaca, macho, con gris, bizcochuelo y pru, coctel vegetal, paso al cauto, huerto boñato y al turquino, raudos al pase de lista, porque al secular monóculo del morro no se le escapa ni un mínimo suspiro. Olas de olán para las comparsas, serpentinas humanas para los sudores de las congas y a conjugar el sustantivo de la hospitalidad y valentía. Mi Santiago, tu Santiago, nuestro Santiago y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Abre el caliente de tu coñe! 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 Gracias por ver el video. 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 De ti no quiero ni la gloria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y compartir, vestir la tarde con su sonrisa. Correr despacio por un abrazo, sintiéndose feliz. Dejar a un lado, algún pasado, nubes, nubes, cuando tú, haciendo historia, haciendo historia, con su sonrisa, con su sonrisa. y hacer, y hacer, sentir, 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 brotar, nubes, brotar, nubes del mar, que florecer, que florecer, que florecer, cuando tu beso crece. amar la vida, amar la vida, amar la vida, compartir, alza la frente, alza la frente, decir, presente, amar la vida, haciendo historia, haciendo historia, haciendo historia, y de historia, eso es, vivir. ¡Suscríbete! 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 agrupación ilustre de la música cubana el septeto nacional Ignacio Piñeiro ha contribuido durante 53 años a mantener vivo en nuestra patria el gusto por el son Guzmán 80 invitado septeto nacional Ignacio Piñeiro con su cantante Carlos Enrique La vida es una semana fugaz que se nos va entre las manos tantos momentos de felicidad y otros tantos de tristeza y dolor hoy me arrepiento de lo que hice mal no merecí que me hiciera fue por mi culpa de un joven rosa y yo sin florecer tuve mis instantes de caricia y perenecir dulce regocido de placer tuve mi quebranto mi alegría y mi sufrir y envaludiendo comprender la realidad que me encanta no es bueno vivir pues lo pasado ya es pasado más lo recuerdo nos dice Galpín nos dice Galpín que la experiencia es una amiga fiel todo fin es un poquito feliz que a mí es una semana hay que vivir la contada hay que vivir hay que aprender con nada hay que aprender a vivir hay sábado triste domingo feliz la vida es una semana hay que vivir la contada hay que aprender a vivir sábado triste domingo feliz la vida es una semana hay que vivir hay que vivir la contada hay que aprender a vivir mayungo mayungo que bueno fuera que sin perder tu experiencia un milagro de la ciencia o ver de nuevo o ver de nuevo te hiciera o ver de nuevo te hiciera hay que vivir hay que vivir la contada hay que aprender a vivir cuando me fui de llanera las mujeres me lloraron los hombres se arrodillaron pidiendo que no me fuera se formó esa lloradera porque en aquella región no había cantado un varón con una voz tan potente yo daba un grito en oriente y se oía en polondora estaba dormir domingo feliz la vida es una semana hay que vivir la contada hay que aprender a vivir la contada hay que aprender la contada hay que aprender la contada hay que aprender entre ¡Aplausos! Es un personaje muy importante, porque cuando una se siente bien acompañada, las cosas le salen mucho mejor. Esta noche están conmigo tres de esos grandes acompañantes. Enriqueta Almanza. Mi querido Froylan. Y mi Tomasito. Vamos a recorrer canciones que a ustedes les gustaron mucho. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Si pudiera expresarte como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo De mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Te encierro Toda mi vida Si no estoy contigo viviendo No sé vivir Es pasión delirio de flor Contigo Contigo Pero soy dichosa Porque me quieres También 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 ¡Gracias! 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 Ahora ¿Ahora? Suavecito. Ya me vine desde el tiempo aquí. Suavecito, suavecito... ¿Soy yo? Suavecito, suavecito voy a... Una linda Sevillana le pido a su marido... Me vuelvo loca chiquito por la música cubana Suavecito, suavecito Caballero, me gusta así Suavecito, suavecito Suave, suave, suave Suave, suave Suavecito, suavecito El son es lo que ocurre para el alma divertir Se debiera de morir quien por bueno nos lo explique Suavecito, suavecito Suave, 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 chico Me gusta así Suavecito, suave Suavecito Ella no, ella no Niña, ¿qué? Ay no, pero yo sí Yo de chiste, yo sí también Niña, perucita roja, no No, no, no Doctora Un aplauso para la caperucita roja ¿Vas? Suavecito, ay, mi Sacurro, ay, 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 ay Suavecito, niña Y suavecito Él y yo No, 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 no taken god todavía ahora está en la noche Malena García Burge Caballero ¡Bien! 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 Señores, llegó la hora de gozar y de reír a merced de la corriente de una ley que por venir aprovechense no dejen pasar el tiempo sin probar que misas son que como yo no hay quien haga un guisón de situación ¡Aprovechense! ¿Cómo es? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Un guanamo relleno! ¡Un guanamo relleno! ¡Un guanamo relleno! ¡Un guanamo relleno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Un guanamo relleno! ¡Un guanamo relleno! ¡Un guanamo relleno! Que sabroso tu cocina Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, qué bueno Tengo el amor relleno Tengo el corazón contento Porque se hacía de veras Tengo el corazón contento Para ti, mamadena Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, qué bueno Tengo el amor relleno Tengo el amor relleno Y el otro día el cocimiento Me ha llamado Prigoroso Porque cocino todo como cualquier cocinero Ay, qué bueno, qué bueno Tengo el amor relleno Tengo el amor relleno Dicen que te he hecho una salsa Muy sabrosa y muy picante Que todo en el que la prueba No me olvida ni un instante Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, qué bueno Tengo el amor relleno Tengo el amor relleno Se acabó esto Se acabó esto Ay, qué bueno, qué bueno, mucha buena, buena roja. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, un guanajo relleno, un guanajo relleno, ¡Ay, qué bueno, ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, ay, qué bueno! ¡Un guanago relleno! ¡Un guanago relleno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Un guanago relleno! ¡Un guanago relleno! ¡Mi mar nació de lima y mi mar de lindón! ¡Y yo de la laranme china, mira qué confía el dios! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Un guanago relleno! ¡Un guanago relleno! Elena no me responde, Elena no me responde, Elena sé que te llamas si no te has cambiado el nombre. Ay qué bueno, ay qué bueno, ay qué bueno, ay qué bueno, yo no voy a morir, chiquitín, yo no voy a morir. Yo cambié un chalet por Chivo y un Chivo por mi mochila y cambió yo hasta mi suegra por quitarme la vencina. Ay qué bueno, qué bueno, un cuadrado relleno, un cuadrado relleno. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. Ay qué bueno, qué bueno, ay qué bueno, un cuadrado relleno. Como siempre regala la señora Bunke, final de la tercera jornada del concurso Adolfo Guzmán. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Tu caricia será el panzal más terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. El Centeno Nacional le dedica con el grado un saludo fraternal a todos los aquí presentes. ¡Gracias por ver el video! 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 primero como yo campo, campo, campo campo, campo, campo rico, campo en el campo primero como yo si llovizna la tarde parece un adiós apagado en el tiempo cada vez se mece y se mece y a la lluvia le suena el contento cuando el agua penetra la tierra todo empieza a su hacer con la vida la sonrisa te estalla en la puerta y resulta que está florecida lluvia es tu mirada que empieza a crecer tierra soy que te espera para florecer tu mirada es tu mirada que empieza a crecer tierra soy que te espera para florecer vuelvo a ser como surco entreabierto esperando la buena semilla desconozco lo impuro y lo incierto porque espero cualquier maravilla no le tengo temor a la ausencia si antes de ella si antes de ella he quedado con el amor el amor es preciosa sentencia que nos mata el dolor tan enorme lluvia es tu mirada que empieza a crecer tierra soy que te espera para florecer lluvia es tu mirada que empieza a crecer tierra, tierra soy que te espera para florecer que te espera para florecer estar van y ya ¡Gracias! Me gritara peor, no me importaría, porque yo la vida la voy llevando a preocupar De lo que haga diga si me comente que nada va, me criticará Si mi vida sube, oye, me criticará, si mi vida baja Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Con la larga de ti a mí ya se me dirá Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Con la larga de ti a mí ya se me dirá Que mi vida sube, oye, me digan feo, si es que lo desea Que mi vida sube, oye, me digan feo, si es que lo desea Que me digan feo, y cuando me vean, si la grita es que no es bonito, toda la vez voy a feo, si alguien por ahí me gritará feo, me viro pa' allá, y así no lo veo. Que me digan feo, y cuando me vean, si la grita es que no es bonito, toda la vez voy a feo, caballero, esto le tumba, apenas sintió la conga el muerto, como dice, caballero, esto le tumba, apenas sintió la conga el muerto, se puede romper, dime, no creas en el más allá, los muertos no salen, del hoyo no escapará, dime, no creas en el más allá, los muertos no salen, el hoyo no escapará, que pena, que pena, que pena, yo creía que Mariana era la buena, que pena, que pena, yo creía que Mariana era la buena, pena, 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 pena contigo, qué tristeza tú dejaste en la mañana, qué pena, qué pena, no creía que Mariana era la buena, ¡Gracias! 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 Ya me voy, linda Lupe y me llevo contigo Un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen Guadalupana, la tarde en que te vi con hondrina sin nido. Era yo en el camino, cuando te conocí, que abriste tu pecho, con amor bien sentido, y me alimentí. Y ahora que me ha dejado, para el poder cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides, Lupita, acuérdate de mí. No me olvides, Lupita, acuérdate de mí. Ya me voy de tu tierra, mi cana bonita, bondadosa y gentil. Lo hago emocionada, como si en ella quedara, un pedazo de ti. Ya me voy, linda luz, y me llevo contigo, un rayito de luz. Que me dieron tus ojos, y me guarda lupana, la tarde en que te vi con hondrina sin nido. Era yo en el camino, cuando te conocí, tú me abriste tu pecho, con amor bien sentido, no me abriste tu pecho, con amor bien sentido, y me abriste tu pecho. Y ahora que me alejo, para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o morir. No me olvides, Rupita, acuérdate de mí, no me olvides, Rupita, acuérdate de mí. Gracias. Si tú sabes que te adoro, que eres vida, mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Rupita, acuérdate de mí, no me olvides, Rupita, acuérdate de mí, no me olvides, Rupita, acuérdate de mí. así, compré de ti mi amor como yo a ti. Dime que lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quiéreme a ti, compré de ti mi amor como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener. Es un gran querer, decidete a entregarme el corazón, que así sabrás lo que es el amor, dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quiéreme a ti, compré de ti mi amor como yo a ti. Déjalo que siga andando, déjalo que siga, que siga caminando, déjalo que siga andando, tú te vas caminando y yo guarachando, déjalo que siga andando, déjalo que lo digo yo, que lo digo yo, déjalo que siga andando, déjalo que siga andando, déjalo que siga andando, que siga, que siga, que siga, que siga, Déjalo que siga andando, no, 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 que se vaya tupando, tupando Déjalo que siga andando, 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 andando Déjalo que siga andando, 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 que se vaya caminando Déjalo que siga andando, no, 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 no No, 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 no... Deja lo que sigan andando No, 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 no... Caminando Deja lo que sigan andando Andichín, yo gozo en La Habana Caminando, gozando, sozando Así guanachando Deja lo que sigan andando No me grites No hay por eso no trazo en lo que dices No, no me grites Porque los celos han hecho blanco en ti Y te hacen daño No hay amor Ni querer, ni dulcura, ni bondad Y en eterno reproche viviré Por lo que hice Merece que pongamos El mundo ya final Y en este instante Digámonos adiós Porque es mejor para los dos Ya siempre No me grites Que no hay por eso más razón En lo que dices No, no me grites Porque los celos han hecho blanco en ti Y te hacen daño No hay amor Ni querer, ni dulcura, ni bondad Y en eterno reproche viviré Por lo que hice Merece que pongamos El mundo ya final Y en este instante Digámonos adiós Porque es mejor para los dos Ya para siempre Ya para siempre Muchísimas gracias Que decir Si tu sonrisa me ha hecho comprender La ilusión es siempre Para ser un ser Que encuentre la felicidad Que decir Que no pensaba Ni cantar esta canción Soñar Y recordarte amor Y disfrutar De mi interior Hasta aquí No era sensible A la testa de sol Al color del mar A un terzo A una flor Que lo debo agradecer a mí A ser en mí Soy feliz Soy feliz Soy feliz Aunque seas lo Un deludor Soy feliz Y es por ti 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 ¿Qué decir? Si te olvido Más que la mitad Soy considerado Para ser feliz Y de repente Llegas tú Te decir Aunque te alejes, yo te buscaré Aunque me olvides, te olvidaré Porque en mis sueños te tendré Pero hasta aquí no era sensible A una puesta de sol, al color del mar A un verso, a una flor Te lo debo agradecer a ti Más que decir, soy feliz Aunque sea solo una ilusión Soy feliz, y es por ti Y en mi plena acordaré Soy feliz, y es por ti Aunque sea solo una ilusión Soy feliz, y es por ti Siempre te recordaré Soy feliz, y es por ti Aunque sea solo una ilusión Soy feliz, y es por ti Siempre te recordaré Con esta fiesta de tambores Damos fin a nuestra noche de invitados. Ahora tendré el gusto de presentarles el momento de gala de la tercera jornada del concurso Adolfo Guzmán de Música Cubana 1981. Esta gala estará dedicada a una agrupación que ha sido y es embajadora de la música cubana por el mundo, la Orquesta Aragón. Gracias. 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 Para conducir esta gala viene el maestro Germán Pinel. En todos los conciertos Adolfo Guzmán de Música Cubana en que yo he participado me ha quedado prendida en el corazón una emoción inolvidable. Gracias. Pero la de esta noche supera todas las anteriores porque tengo el honor y el placer de compartir con quienes a través de 42 años de fecunda labor han ido regando por todos los escenarios del mundo la semilla maravillosa de un lenguaje común. Este fue el critical Tikámon, el más sonido, el más sonido supporting, el más sonido fugán, el más sonido, el más sonido del nogrinante liblando de la música cubana. Gracias. Gracias. Estos músicos nos dan la sensación de frescura del primer día que los escuchamos, nos dan la sensación del absoluto poder creador de que ellos disponen, sin perder desde luego ese, su característico sonido sienjuero que los hace más queridos. Con ustedes ya la gala de la Orquesta Aragón. ¡Rofa limpio! ¡No quiero! ¡Corazo! ¡Ni tampoco me ha besado! Lo que yo quiero es una pelea limpia como uno y dos. Les digo a los secos que no me mojen la esquina y al que me griten yo lo castigo y lo expulso sin demora. El bombón ya es un ya, ya, ya muy caliente y muy sabroso que sirve para vacilar pasar un rato y tomar sin ron con un pollito que está en sazón quiero bailar ese bombón ya que tiene ritmo de ya, ya, ya y es caliente y muy sabroso y muy sabroso y muy sabroso y muy sabroso que el cha, 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 cha vete a la esquina y lo verás que atento siempre te servirá anda enseguida correte a ir que con la plata lo encontrarás del otro lado el mostrador que compra siempre y servidor se va a durar se va a durar que no se va a durar que no es caliente que no ... Si eres doloroso tal vez, escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. ¡Suscríbete al canal! Vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón, ¿no ves que vuelvo de dolor? ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú crees que yo soy bombo, te equivocaste de lleno, pues yo parezco muy bueno, pero en el fondo yo soy un lobo. Se lo esperan, que condenan, hay que ambicionar la felicidad, se lo esperan, que condenan, hay que ambicionar la felicidad. Yo no me lo prometí, mi parte fue ya quien lo tiró, el pañuelito blanco, blanco de blanco que le dió, voy a relatar del paso y no a visitar de cómo pasó. Y ya venga que yo estiré con el brazo de otro punto, y cuando ya había pasado quedó tirado junto a mis pies. A aquel pañuelito blanco que yo creía que hablaba tanto, aquel pañuelito blanco, blanco de blanco que le dió. Si un jueguero en La Habana te llama la unión, la unión si un jueguero te da invitación. Unión siempre queda, unión siempre queda. Unión siempre verá 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 ¡Sóbalo, que Sóbalo ya! ¡Sóbalo! ¡Sóbalo, que Sóbalo ya! ¡Sóbalo, que Sóbalo ya! ¡Sóbalo 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 ya! Tu abraza, quiéreme así, con frenesí mi amor, como yo aquí. Si tú sabes que me adoro, que eres vida mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor, dime lo que pasa. Qué temor tu pecho abraza, quiéreme así, con frenesí mi amor, como yo aquí. Decídete a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor, dime lo que pasa. Qué temor tu pecho abraza, quiéreme así, con frenesí mi amor, como yo aquí. Si tú sabes que me adoro, que eres vida mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor, dime lo que es lo que pasa. Qué temor tu pecho abraza, quiéreme así, con frenesí mi amor, como yo aquí. Déjalo que siga andando, déjalo que siga, que siga caminando, déjalo que siga andando. Tú te vas caminando, y yo barachando, déjalo que siga andando, déjalo que lo digo yo, que lo digo yo. Déjalo que siga andando, déjalo que siga andando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias. 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 La invitada a que yo me refería al principio tiene un solo nombre. Gracias. Por él se la conoce. Adelante la señora Sentimiento, nuestra Elena Burke. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para ahogar antiguos besos en los besos de otra boca. Gracias. 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 ¡Juventud! Gracias. Al maestro Lai Maestro Usted no sabe La felicidad que yo siento Esta noche aquí con ustedes Me puedo participar con ustedes Y además la alegría de saber Que esta es una labor merecidísima A través de los años Y que yo comparto además Vaya yo no sé Es una cosa muy grande Eso no se puede decir con palabras Simplemente se siente y nada más Gracias hermanito Bueno, vamos a hacer Estas dos canciones Son Vamos a hacer la propaganda Vamos a aprovechar Estas dos canciones son de Lompley Nuestro ¿Verdad maestro? Sí, de Lompley que terminamos hace cuestión de dos meses Ella está casada ¿Me basta? Esta y la otra Que es el son al son de Portillo de la Luz Era ya la madrugada Cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche Que melodiosa Cantó El son se escucha muy bien El son que no tiene fin Tocado por Chaputín Y con versos de Guillén Que el son se escucha muy bien Que el son se extiende veloz De San Antonio a Maíz Cuando lo canta la voz De Miguelito a Junín Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi son entero Mi son tiene la alegría Del canto del Tomeguín Y si tú no lo sabía Y si tú no lo sabías Es el padre del bien Ahí nada más Mi son Para que te asombre Ya me lo quieren robar Y me le quieren cambiar Hasta el mismísimo nombre Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi son Como el romerío Te conserva la salud Pregúntaselo a portillo A portillo de la luz Ay, eso Aquel que dijo Que al son Le estaba llegando El fin Que no me venga llorando Cuando suene el cornetín Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi son entero ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Gózalo, mi son entero Gózalo, mi son entero Gózalo, gózalo, gózalo ¡Ay! ¡Qué rico caballero! ¡Eso es Cuba! Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, 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 gózalo Gózalo, gózalo, gózalo No se oye, gózalo Gózalo, gózalo, cántelo Gózalo, mi son, mi son, gózalo, mi son entero Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, ay maestro, muchas gracias A ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Aplausos 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 Yo no me molesto, me puedes llamar Más tarde o temprano, no tengas que hablar No me voy a disfrutar, no sé si me llamo Yo no puedo maltratar, aquí quise estar No quiero que pienses, que quiero saber de ti Yo no me interesa, ya que no eres feliz No me voy a disfrutar, no sé si me llamo Yo no puedo maltratar, aquí quise estar Yo no me molesto, me puedes llamar Más tarde o temprano, no tengas que hablar No me voy a disfrutar, no sé si me llamo Yo no puedo maltratar, aquí quise estar No quiero que pienses, que quiero saber de ti Yo no me interesa, ya que no eres feliz No me voy a disfrutar, no sé si me llamo Yo no puedo maltratar, aquí quise estar A la hora que tú me llames, esto me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto No me molesto, no me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto Oye compadre Bueno, ahí viene Guillermito El gran Guillermito Oigan bien, bien Hace falta que ustedes hagan un coro conmigo Que la letra dice así, no me voy a disfrutar Bien, vamos a ver la palmadita Y conmigo todo el mundo viene Vamos a darle esta boleta, viene Ahora, viene, eh Ahí, ahora, ahora viene el coro, eh No me voy a disfrutar A la hora que tú me llames, esto me molesto A la hora que tú me llames, esto me molesto A la mañana, no me voy a disfrutar A la hora que tú me llames, esto me molesto Oye, como dice el toro No me voy a disfrutar A la hora que tú me llames, esto me molesto Porque cachita, chanca, chumba Que me voy a disfrutar A la hora que tú me llames, esto me molesto A este público le chumba No me voy a disfrutar A la hora que tú me llames, esto me molesto Ven, ven, ven que me muero, no me voy a disgustar A la hora que tú me llames, no me molesto No, no, no me molesto, no me voy a disgustar A la hora que tú me llames, no me molesto No me voy a disgustar A la hora que tú me llames, no me molesto A la hora que tú me llames, no me molesto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Good pain. Gracias. Lexie. Gracias. Y. Adiós. Saima. y. Nos han de esteبد combate oye muchachos oye muchachos y al regulación Aprende Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano, yo te lo digo Aprende a darle la mano, que ese es tu amigo, tu amigo, tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Cuando éramos muy pequeños nos conocimos Y ahora después de años somos amigos, 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 amigos Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino No creas palabrerías, yo te lo digo Que aquel que estaba en tu casa fuera tu amigo, tu amigo, tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino El son cubano que estoy tocando Apúrate buen y goza que esto se está acabando El son cubano que estoy tocando Apúrate buen y goza que esto se está acabando El son cubano que estoy tocando Apúrate buen y goza que esto se está acabando Se está acabando Se está acabando Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Aragón, Aragón, Aragón Son, oyes, un sol, solo son Ponle el puño, es Aragón Señor, oyes, un rico, son Ponle el puño, es Aragón Y así, damos fin a esta gran gala homenaje a la Orquesta Aragón Ha concluido la gala de la Orquesta Aragón Ahora los invitamos a disfrutar de nuestro intermedio Que dará paso a la última noche de obras finalistas del Guzmán 81 Bueno Si tu sabes que mi cueva es así de bella Y quiero cantarle ritmos Es mi Cuba alegre, copiar, sonriente Es mi Cuba trabajadora consciente Es mi tierra linda, caliente y valiente Juventud siempre latente, lista dispuesta a luchar Es mi Cuba la tela sola, la baña Son con dos claves maracas, ronda bajo su carcaña Yo te invito, ven acércate mi amigo Yo te invito, ven y cántale conmigo Yo te invito a ver un pueblo siempre unido Compartir con sus amigos y dar la vida sin quedarla Tropicando el año, huázo la azul muy pura Verde palma en sus sabanas, caballero esto es curva Tropicando el año, huázo la azul muy pura Verde palma en sus sabanas, caballero esto es curva Cua linda, cuba hermosa, cuba es un jardín de rosa Tierra y mujer en saliente, caballero allá en oriente Cua linda, cuba hermosa, cuba es un jardín de rosa Tinaca de barro, sombrería ley, tradición de que me voy Cua linda, cuba hermosa, cuba es un jardín de rosa Mi cuba es bella, mi cuba es hermosa Habla Cua linda, cuba hermosa, cuba es un jardín de rosa Oye, mirando en la playa la vista no alcanza Varadero allá en Matanza Cua linda, cuba hermosa, cuba es un jardín de rosa Y navega en su caña de frío Que lindo es pina de río Cua linda, cuba hermosa Ah, pero no me he olvidado de mi Habana Quien no baila, quien no goza, caballero en mi Habana Bala para bailar, para gozar No es como mi Habana Mi Habana, mi Habana, mi Habana, mi Habana Calita es mi Habana Con su mano y su lindo prado Que rica es mi Habana ¡Sáblalo! ¡Oh, La Habana! 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 Linda, 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 que linda, que linda, que linda es mi Habana Te digo que yo soy, ¡eh! Habanero yo soy cosa buena ¿Y cómo es entonces? Y para mi Habana sí Que no baila, quien no goza, caballero en la Habana Oye, ¿cómo vamos a gozar, cómo vamos a ruller en la Habana? ¡Oh, La Habana, caballero, que rica y que linda, que hermosa es mi Habana Oye, ¿cómo vamos a gozar, caballero en la Habana, que hermosa es mi 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 Habana, que hermosa es Bueno, 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 yo quiero hablar de mi Habana, del Cerro, Marianao, el Vedado, el Ullanó. Si me pongo a hablar es mucho, pero es mi Habana y quiero hablar mucho de ella. Pero aparte de eso me siento muy orgulloso y por eso cuando me preguntan por ello digo, oye bien, así, yo soy de la Habana, 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 ellos soy de la Habana, ellos soy de la Habana, yo soy de la Habana. ¡Que no se oye! ¡Bien fuerte! ¡Rico ahí! ¡Vamos, que se diga! ¡Vamos todos! ¡Todos! 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 ¡Vamos, Miquel! ¡Que se sepa! ¡Así de rico! ¡Vamos! ¡Que yo soy de La Habana! ¡Que se sepa que yo soy de La Habana! ¡Que se sepa que yo soy de La Habana! ¡Que se sepa! ¡Vamos! 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 ¡Avora! Ya debo cartel. ¿Lloras? Es que es tanto. Tanto. Amor, si piensas en el tiempo, que tengo que estar lejos, se te acaba la vida. Amor, si piensas en las cosas que la distancia impiden, se te acaba la vida. Mejor, refugiate en el sueño y en el recuerdo intenso de las cosas vividas. Y así, de vez en cuando siente, en tu pecho, en tu mente, mi silueta perdida. Amor, llegando a la ventana, por donde juntos vives, amanecer la vida. Jamás dejes que la nostalgia abriete tu constancia, ni aporte tu medida. Habrá momentos de quebrantos, de llantos y penas escondidas. Mas tú, renueva tu confianza, y acepta la esperanza que nos brindó la vida. Amor, esperaré siempre, no importará el tiempo, y la distancia. Nada podrá llevar a la ventana, por donde juntos vives, amanecer la vida. Jamás dejes que la nostalgia agriete tu constancia, ni aporte tu medida. Habrá momentos de quebrantos, de llantos y penas escondidas. Mas tú, renueva tu confianza, y acepta la esperanza que nos brindó la vida. Habrá momentos de quebrantos, de llantos y penas escondidas. Habrá momentos de quebrantos, de llantos y penas escondidas. No te demores en caer aquí en mis brazos. No te demores en vivir este momento. No te demores porque está pasando el tiempo. Y quiero ahora demostrarte lo que siento Ven, acaba ya de darme el pecho Te pido, acaba ya, no seas cruel conmigo Acabas ya, de veras te lo digo No puedo más, ya quiero estar contigo Ven, no te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desata tus deseos No te resistas al amor si no sientas miedo No te resistas a entregarte, pero luego No te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque está pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Pero ven, acaba ya de darme el pecho Acabas ya, no seas cruel conmigo Acabas ya, de veras te lo digo No puedo más, ya quiero estar contigo No te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desata tus deseos No te resistas al amor si no sientas miedo No te resistas a entregarte, pero luego No te resistas al amor si no sientas miedo No te resistas a entregarte, pero luego No te resistas al amor si no sientas miedo No te resistas a entregarte, pero luego No te resistas al amor si no sientas miedo No te resistas a entregarte, pero luego No te resistas al amor si no sientas miedo Te voy a arreglar con todos los orientales que hay aquí ahora Porque aquí hay muchos orientales Ustedes de La Habana Pero nosotros somos santiagueros, habaneros, pinareños Dale, dale Acále donde quiera Dale, dale, que al final te la voy a arrancar No te ocurre Regañado, compadre Calle en Ramada Mayor Novia de nuestra ciudad Oculosa arteria principal de mi Santiago Resulta tan familiar Ver la cuareca pasear Como van y vienen calla arriba y calla abajo Regañado, descargado, el sol ardente La sonrisa tan De frente y van a caminar Así es la calle Más picorosa La más hermosa De mi Santiago Cogueta, lunes, canasta La noche en multicolor En puertas se hizo cantor En San Raterre de Plaza Donde le canto al amor En Galera Serenata Donde le canto al amor En Galera Serenata Calle en Ramada De mi Santiago ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! La guerra Ramada De mi Santiago La guerra Ramada De mi Santiago Santiago de QVNB Santiago tiene la llave La guerra Ramada De mi Santiago Si me he hecho un pulso grande Y me he hecho comercial La guerra Ramada De mi Santiago Exmeritero de la Iris Una electrita Me dio un pecho Y me enamoró La guerra Ramada De mi Santiago La guerra Ramada De mi Santiago La guerra Ramada De mi Santiago De mi Santiago La guerra Ramada La guerra Ramada De mi Santiago De mi Santiago La guerra Ramada De mi Santiago De mi Santiago De mi Santiago De mi Santiago Santiago De mi Santiago De mi Santiago ¡Gracias por ver el video! 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 Esto es vivir, vivir Las tensiones de los directores son superfluores Hay directores de nuestra televisión que han trabajado muchas veces en esas condiciones Entre ellos, Pedraza Ginoy, que se ha encargado de los OTI Julio Pulido y Luis Figueredo Doncel Desde el Teatro Carlos Mars A través del Canal 6 de la Televisión Cubana Y las Ondas Nacionales de Radio Progreso Madre, que achicas la imprudencia de mis alas Que hacer con esta ansia amontonada De hacer una canción un día y te guste Madre, la tan dura fiscal de mis canciones Cuán dulce hierba sal para los pastos Te olvido día a día en el asfalto Madre, ¿por qué mi verso te parece raro? Y lo quieres ahuyentar de mi canción ¿Por qué este arroz tan desgranado? Nunca le equivocas, César Madre, llenaste el cajón de mis juguetes Pensando darme al centro en la alegría Pero se te olvidaba la guitarra Estim con maít Phueline Tú lo quieres ahuyentar de mi canción Y lo quieres ahuyentar de mi canción ¡Ahora! Madre, ¿y ahora qué hacer con mis madrías? Que no encuentran lugar en tus aplausos, ¿qué hacer con tanta y tanta bobería? Madre, ¿por qué mi verso te parece raro y lo quieres de ahuyentar de mi canción? ¿Por qué ese arroz tan desgranado que nunca le equivocas el sabor? Madre, ¿por qué mi verso te parece raro y lo quieres ahuyentar de mi canción? ¿Por qué ese arroz tan desgranado que nunca le equivocas el sabor? Madre, ¿qué achicas la imprudencia de mis alas? ¿Qué hacer con esta ansia montana de hacer una canción? Tengo un amigo pequeño que viene en las tardes hasta mi jardín Para que yo sepa el cuento del último sueño que tuvo al dormir Y es poco el tiempo que tengo para hacerme dueño de un sueño infantil Pero mi amigo pequeño quiere asombrero Para mi amigo pequeño resulta importante venir hasta aquí Porque tal vez en su casa se aburre le pasa lo mismo que a mí Por eso si el tiempo pasa me voy a su casa si él no viene a mí Porque mi amigo pequeño se siente feliz Tengo un amigo pequeño que viene en las tardes hasta mi jardín Para contarme la última mala palabra que ha oído decir Yo me contengo la risa, regaño su prisa, voraz de saber Pero mi amigo pequeño quiere conocer Cuando mi amigo pequeño cabalga en mis hombros me siento por ser Hasta que el grito materno anuncia que llega la hora de comer Mi amigo se pone triste, se acabó su juego, lo siento por él y por mí Tengo un amigo pequeño que cuando me voy se pone a llorar Hasta la próxima Hasta la próxima Mi amigo se pone triste, se acabó su juego, lo siento por él y por mí. Tengo un amigo pequeño que cuando me voy se pone a llorar. ¡Gracias! 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 A veces pienso que la juventud es una estrella fácil de alcanzar. Para el que mira siempre más allá, eternamente joven ha de ser, aquel que centró su amor flujo y cultivó la roja, roja de la libertad. En lo profundo de otro corazón resuena su cantar, canción eterna de la juventud será. Eternamente joven ha de ser, el que sembró su amor en los demás. Volví por la ropa, ropa del universo, en lo profundo de otro corazón, resuena su voluntad, la acción eterna de la juventud será elena. Gracias. Para que me naciera la ternura, en el mismo lugar de poseerte. Me quise contener y de repente se me apagó el clavel en mi exceso y te borde la boca sobre el beso. La rudeza que el amor desprende y te voy a amar y a combinar a mi manera. Y me voy a dar la libertad de las mareas para ganar tu orilla con mi mano, retenerte en el verano apenas y te voy a amar en la bondad y la fiebreza. Con la fuga, con mi vida de las estrellas, de mis caderas a tus labios, Nuestra ternura se hizo acaso silencio. Te quise convencer tan brevemente, desde un par de caricias trasnochadas. Y se quedó el amor sobre la almohada, Cadeando de pasión por conocerte. Me quise contener y de repente Me desperté anhelante de suspiros Y te habrá seguramente de cariños Hola más febril adolescente Y te voy a amar y a combinar a mi manera Y me voy a dar la libertad de las mareas Para ganar tu orilla con mi mano, retenerte en el verano, Apenas te voy a amar en la bondad y la fiebreza. Con la fuga, con mi vida de las estrellas, de mis caderas a tus labios, Nuestra ternura se hizo acaso silencio. Y te voy a amar y a combinar a mi manera Y me voy a dar la libertad de las mareas Para ganar tu orilla con mi mano, retenerte en el verano, Apenas te voy a amar en la bondad y la fiebreza. Con la fuga, con mi vida de las estrellas, de mis caderas a tus labios, Nuestra ternura se hizo acaso silencio. Apenas te voy a amar en la bondad y la fuga, con mi vida de las estrellas, de mis caderas a tus labios, Para ello nos acompañan Tejedor y Luis, Roberto Sánchez, Gila León y Manolo del Valle. El bolero en el Guzmán 82. Me abandonaste en las tinieblas de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche, esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tu la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no vienes, mi amor, te muero Me abandonaste en las tinieblas de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche, esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tu la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no vienes, mi amor, te muero Muchas gracias, muchas gracias Un saludo Aplausos Si te puedo amar, puede suceder que el viento a la vida pueda su poder y he hecho a dar palabras tan solo por tener algo que pueda hablar. Si te vuelvo a amar, puede parecer que quise soñar lo que pude ver si tengo que hacer caminos de polvo y sed. Si te vuelvo a amar, puede parecer que no quise estar y volver. Ven haciendo el camino pronto y el viento ser para poderte amar. Si te vuelvo a amar, puede suceder que en algún lugar no me quieran ver. Mas no importa de vos juntos, camino sin más, voy a volverte a amar. Si te vuelvo a amar, puede parecer que no quise estar para un día volver. Si te vuelvo a amar, puede suceder que en algún lugar no me quieran ver. No me quieran ver, mas no importaremos juntos, camino sin más, voy a volverte a amar. Si te vuelvo a amar, puede parecer que no me quieran ver. Creo que lo más importante para mí es que hoy Ustedes y yo nos hemos vuelto a amar Gracias Te quise acariciar tan débilmente Que me colgué un clavel en la cintura Para que me naciera la ternura En el mismo lugar de poseerte Me quise contener y de repente Se me apagó el clavel en el seso Y te borde la boca sobre el beso La rudeza que el amor desprende Y te voy a amar y a combinar a mi manera Y me voy a dar la libertad de las mareas Para ganar tu orilla con mi mano Retenerte en el verano apenas Y te voy a amar en la monta Y la fiera está Con la fuga Con mi piel de las estrellas De mis caderas a tus labios Esta ternura se hizo acaso Silencio Te quise convencer tan brevemente Desde un par de caricias trasnochadas Y se quedó el amor sobre la almohada Y ando de pasión por conocerte Me quise contener Y de repente Me desperté anhelante de suspiros Y te abracé urgente de cariños Hola más pobril adolescente Y te voy a amar y a combinar a mi manera Y me voy a dar la libertad de las mareas Para ganar tu orilla con mi mano Y retenerte en el verano apenas Te voy a amar en la monta Y la fiesta con la fuga Con mi silencio de las estrellas De mis caderas a tus labios Nuestra ternura se hizo acaso Silencio Y te voy a amar y a combinar a mi manera Y me voy a dar la libertad de las mareas Para ganar tu orilla con mi mano Y retenerte en el verano apenas Y me voy a amar en la monta Y la fiesta con la fuga Con mi silencio de las estrellas De mis caderas a tus labios Nuestra ternura se hizo acaso Cierta Y me voy a amar en la monta Y me voy a amar en la monta Y me voy a amar en la monta Yo sé que es útilmente Pero en el ojo Que inútilmente el corazón Debo caer Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca besar Vuelve a tu boca Aunque nunca besar Vuelve a tu boca Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrmura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Mi apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente el veneno Que inútilmente el corazón de boca Pero a pesar de todo yo que pido Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca dejar fuera tu hogar Aunque nunca dejar fuera tu hogar Aunque nunca dejar fuera tu hogar Pero a pesar de todo yo te adoro Salir de casa una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría ¡Ay mi Dios! ¡Cuánto gocé! En un sopor la noche pasé Paseaba alegre por los lares luminosos Y llegué al bajaná En Catalina me encontré lo no pensado La voz de aquel que pregonaba Así Échale salsita 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 En este cantar propongo Lo que dice mi segundo En este cantar propongo Lo que dice mi segundo Lo que dice mi segundo No hay botifarra en el mundo Como la que hace el tonto Échale salsita 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 ¡Échale esa encina! ¡Échale esa encina! ¡Échale esa encina! El alma se demora el sol, padece la luz. Alma, vamos a ver la bailarina esta noche. Ha dicho a mi bien quitar el banderón de la mera, porque si está la bandera, no lo sé, yo no puedo entrar. Querida la bailarina, soberte para el banderón. Como dice mi cañita, cuídela por el pie. Un sombrador por el ron, y una que a poterme vestir, y lo mismo que una ley, que se pusiese un sonoro. Se ven los brazos, los cerrón, se coge todo el traindón. Y la miraba del monar, y como tiene la oreja, con él, con él, con él. Un sombrador por el ron, y como tiene la oreja, con él, con él, con él, con él. Un sombrador por el ron, y como tiene la oreja, con él, con él, con él. Un sombrador por el ron, y como tiene la oreja, con él. Un sombrador por el ron, y como tiene la oreja, con él. ¡Gracias! 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 Que pensé Procedir Con mi fe Convertir Estos días felices En contigo de sonreír ¿Qué pasó? ¿Qué hay en ti? Si me hablaras De frente Ganaría tu confianza No sé explicarte lo que pasó Podría hacer algo muy normal Y el recíproco es lo casual Pero sucedió Ahora siento que terminó Porque jamás Si este día comenzar No habría nada que lamentar El recíproco es lo casual Cuando el deseo No se pone fronteras No se pone fronteras Es como la prisa ¡Gracias! 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 Adiós, amor Tengo que marchar ¡Gracias! 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 Que esté así, me queda algo de ti, que perfumará mis nuevos sueños e ilusiones. Y oiré tu voz que me brinda, vive, vive y sé feliz. Más, sé que todo fue. Como un deseo azul, no habrá tal beso, no habrá la entrega, ni habrá lo hondo del sentir. Ya lloré, pero aunque sea así, me queda algo de ti, que perfumará mis nuevos sueños e ilusiones. Y oiré tu voz que me brinda, vive, hasta vive y sé feliz. Y oiré tu voz que me brinda, anda vive, hasta vive y sé feliz. Y oiré tu voz que me brinda, vive y sé feliz. Para el maestro Pedro Cotto, que es su autor. ...sino también en el extranjero. Una cantante de un estilo muy personal, de una reconocida calidad, que lo demuestra además los tres premios alcanzados últimamente, muy recientemente, en un festival internacional de la canción, celebrado en Estados Unidos. Recibamos con el cariño que todos tenemos a nuestra primera invitada, Mirta Medina. ¡Gracias! 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 ... 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 premio de la empresa Mayarí. En este Guzmán 83, una obra suya ha resultado finalista. La obra Ahora te digo gracias, que será interpretada por Mirta Medina con el acompañamiento de la gran orquesta del Instituto Cubano de la Radio de la Televisión bajo la dirección del maestro Miguel Patterson. Gracias por mi día de agosto en que tu vientre liberaba mis alas de tus ruedas. Gracias por tu vuelo de gaviotas, compañero fiel de mi destino. Gracias por hacer de mi camino, implacable rival de la derrota. Gracias por la herencia de tus cantos, los sueños que aquí canto cada día al despertar. Gracias por ser tu día de alegría, en ser una de tristezas solo mías, por el amor que lanzas sin fronteras. Gracias por las rosas que se crecen en mi pecho mientras tu piel envejece. Gracias por ser el viento fresco que ennoblece. Gracias, gracias por la herencia de tus cantos. Gracias por tu vuelo de gaviotas Pero fiel de mi destino Gracias por hacer de mi camino Implacable rival de la derrota Gracias por la herencia de tus cantos Sueños que aquí canto cada día al despertar Gracias por ser tuya de alegrías En sedona de tristezas solo mías Por el amor que lanzas sin fronteras Gracias 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 Uva Corazón de nuestra América Flama de esplendentes flores, de siglos, de sueños y de sal. Es un soberano amanecer. Los primaveras de veinte pueblos, flor de independencia nacional, flor de independencia nacional, flor de independencia nacional. Gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Estos aplausos son para nuestra querida Tania Castellanos, entrañable amiga, compañera, además de la gran compositora que es y que ha sido. Muchas gracias. 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 En este concurso Adolfo Guzmán 1984, el jurado ha estimado conveniente otorgar un premio especial a la mejor interpretación del certamen, el cual está dentro de este sobre. Premio especial de interpretación, intérprete Rosita Fornés. La intérprete será premiada con trofeo, diploma y premio en metálico. Y hará entrega del trofeo y el diploma, esa gloria de la música cubana que es Esther Borja. Invitamos a Rosita a que suba al escenario a recibir su premio. ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes han pedido, el público de este teatro ha pedido que nuestra Rosita Fornés vuelva a deleitarnos con la interpretación del comediante. ¡Gracias! 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 Entonces, la dejamos con ella. Bueno, hoy no estoy vestida de smoking ni con la silla. Muchas gracias. Se despierta el comediente sin quererlo En la boca siente ameno sabor a sueño Y recuerdo lo vivido en las páginas del sueño He dormido encuadernada, ojo a otro silencio Se levanta el comediente y va al espejo Una ojeada y se calibra el sentimiento Cinco arrugas le han nacido desde anoche hasta ahora Y no duele ver su rostro puesta abajo en bancarrota Pone al fuego todo el polvo de tormentas Y se bebe el café de sus instintos Se agotona la sonrisa Se maquilla los deseos Se revisa la garganta en un gesto de misterio ¡Ánimo! De nuevo saldrá Tendrás que cantar Actuar, bailar Y nunca llorar Y nunca preguntar Se acerca al final Y al fin sale el comediente al escenario Ninguna mirada aguda ha notado Que dos perlas abandonan ambas conchas de sus ojos Y es que acaso A nadie le importa lo que le ocurre a los otros El camino luce corto Es tan chico Y los pies Se lo conocen Dándolo bien Alguien de un palco cercano Le ha lanzado una roca Y la flor se le aclamó En el centro de la cronía Como niños Que han encontrado una pelota Se estremecen de placer Él y su rosa Muchas gracias a presentes Otro tanto A los ausentes Hasta siempre me despido Solo a ti que serán vivo ¡Ánimo! De nuevo saldrá Para nuestra voz Cantar Cantar Matenas ¡Dios! ¡Gracias! A nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Usted De nuevo sal 40 para los pies, bailar, bailar. hatte un veraz de la riqueza real, volver a nacer. Por segunda su vida. Solo dejad para los pies, bailar, bailar. ¡Hay tanto que dar! ¡Hay tanto que hacer! ¡Hay tanto que enseñar! ¡Arriba! ¡Volverás a lo que es por segunda vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A mi coro! ¡A mi coro! ¡A mi coro! ¡A mi coro! ¡Ayúdame perfecto! ¡Todos los aplausos! ¡Y para José Antonio! ¡Ese niño lindo! que nació de vía y que tiene un porvenir por delante. Muchas gracias. Muchas gracias a presentes y a otro tanto a los ausentes. Y ahora se unen a nuestra alegría juvenil tres ganadores de la pasada anual de Todo el Mundo Canta. Y lo hacen precisamente con tres canciones que ustedes han aplaudido mucho en las distintas emisiones del Guzmán. Marlene Calvo nos interpreta tejiendo un rostro en la canción. Si el corazón quiere olvidar, ¿Quién puso el viento a recordar a qué fantasma el corazón responde? La espuma de tu andar sembró el castigo de mi piel. Con un sueño de papel me fue quemando la ansiedad. Si la brinda decidió oblar tu beso o mi voz, ¿Por qué la huella del silencio nos marcó? Quiero recordar, Quiero recordar, Quiero recordar, Quiero recordar, Quiero recordar, Quiero recordar, Precio sentir, Que ya he pagado en un sol. Si ya no hay que hacer mentir más caminos que fingir, Si fue por ti. Y darte la razón, sobre la culpa el temor Tanta frontera en el sentir, me puso el alma a sonreír Si aún quedan besos sin manchear, y la canción por comenzar Y que no sé este atardecer, como cálculo hasta el volver Muy lindo el cielo y el amor Quiero recobrar lo que he dejado de existir Precio de vivir que ya he pagado en soledad Si ya no hay frase que mentir, más caminos que fingir Si fue por ti Y darte la razón, sobre la culpa el temor Tanta frontera en el sentir, me puso el alma a sonreír Y aún quedan besos sin manchear, y la canción por comenzar Y que no sé este atardecer, como palo hasta el volver Tanta frontera en el sentir, me puso el cielo y el amor Nacer Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Tanta frontera en el sentir, me puso el amor Sin preguntar por ti, sentirte llegar en ti y amanecerme en ti. Despertar sobre la humedad y a fuerte sonreír, alegre de vivir en mi que sentir. Conquista toda tu emoción, decidir nuestra suerte de amantes. Quiero más, quiero fundirme en ti. En ti. ¿Puedes repensar? Verde sobre tu piel, fijar mi voz en ti. Desde tus ojos ser, creer-te otra vez. Sin preguntar por ti, sentirte llegar en ti y amanecerme en ti. Despertar sobre la humedad y a fuerte sonreír. Alegre de vivir en mi que sentir. Conquista toda tu emoción, decidir nuestra suerte. De amante, de amante, quiero más. Quiero fundirme en ti. En ti. En ti. En ti. En ti. En ti. Quiero más sobre la humedad y hacerme la suerte alegre de existir en ti que es perdir. Quiero más, quiero nuestro Dios decidir nuestra entrega y amarme. Quiero más decidir nuestra entrega. Quiero más, quiero más. 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 tal como eres. Vamos hoy a caminar sin padeceres, olvidándonos del alba y de su mito. Vamos hoy, que el amor será infinito. Para mí, como soy, para ti, tal como eres. Vamos amor, floreceme temprano, que tu la suerte de evocar mi olvido. Siento el camino para ser, yo el desafío de amanecer, entre las manos de un amor prohibido. Vamos amor, desnúdate de dudas, doble un beso más calor y crecer, de madrugada para ser, solo el sol y amanecer, amanecer. Allá en la zona, que nacerá, cuando te besen. Vamos hoy, vamos hoy, a desafiar a ustedes, cuerpo a cuerpo, sin ocultar el nombre. Vamos hoy, vamos hoy, a pesar que el sol se asombre, de verme así, de verme así, como soy, y verte aquí, tal como eres. Vamos amor, floreceme temprano, que tu la suerte de evocar mi olvido. Tengo el camino para ser, yo el desafío de amanecer, entre las manos de un amor prohibido. Vamos amor, desnúdate de dudas, doble un beso más calor, y crecer, de madrugada para ser, sobre el sol y amanecer, calla en la zona, que nacerá, cuando te beses. de madrugada para ser, de madrugada para ser, se lo del sol y amanecer, calla en la flor, que nacerá, cuando te beses. Allí en la flor que nacerá, cuando te beses. Vamos amor. Rosita Fornis. Aplausos. Moamos. Aplausos. Aplausos. lem theirs. Aplausos. Aplausos. Se despierta el comediante sin quererlo En la boja siente un sabor a sueño Y recuerda lo vivido en las páginas del sol Que dormido en cuadernada hoja a hoja su silencio Se levanta el comediante y lo desce Una ojeada y se calidra el sentimiento Cinco arrugas le han nacido desde el noche hasta hoy Le duele ver su rostro cuesta abajo en bandero Pone al fuego todo el polvo de tormentas Y se bebe el café de sus instintos Se agotona la sonrisa Se maquilla los deseos Se revisa la garganta En un gesto de misterio Ánimo, de nuevo saldrá Tendrás que cantar, bailar, actuar Y nunca llorar Y nunca pensar Y acercar al final Ya puso mi comediante al escenario Ninguna mirada acuda en un lado Que dos fernas Abandonan ambas bronchas de sus ojos Y es que acaso A nadie importa lo que le ocurre a los hombres El camino se cortó esta noche Y los pies se lo conocen de la morira Alguien de un palco cercano Le ha lanzado una rosa Y la flor se le ha clavado En el centro de la morira Como un niño que ha encontrado una pelota Se estremece de placer Y su rosa Muchas gracias Otro tanto a los ausentes Hasta siempre me despido Solo tienes el camino Ánimo, te puedo cantar Para en otra voz Cantar, cantar Maestro Sara Hay mucho que dar Hay mucho que enseñar Ánimo Te puedo cantar Para en otra piel Actuar, actuar Que bello será Hay tanto que dar Hay tanto que enseñar Ánimo Te puedo cantar Para en otra piel Para en otra piel Baitar 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 Para en otra piel Hay mucho que dar Hay mucho que dar Será recortar Por lo que gusta Nunca Hay mucho que dar 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 Tanto que enseñar Ánimo Te puedo cantar No morirás nunca Te puedo cantar Para en otra piel Tanto que enseñar Te puedo cantar Te puedo cantar Gracias. 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 Oh, madre, tú que has viajado en una rosa hecha con usted, me has tejido las estrellas con tu miel. Oh, madre, dame tú, dime qué haces. Oh, madre, has sido tú quien te ha enseñado a conocer de un buen camino, su virtud, de un árbol seco su quietud, de tu alma plena sola luz. Madre, me alivias con tu voz cualquier herida que el dolor haga sin freno en nuestra aurora. Madre canción, madre paloma, madre del verso madrugue, Madre del sueño de un hogar, dame tu luz, dime qué hacer, madre. Madre canción, madre. Madre canción, madre. Madre canción, madre. Oh, Madre, oh, Madre, tú que has viajado en una rosa hecha por un ser, te quedo las estrellas con tu miel, oh, Madre. Dame tu luz, dime qué hacer, oh, Madre, has sido tú quien me ha enseñado a conocer de un buen camino su virtud, de un árbol seco su quietud, de tu alma plena solo luz, Madre mía, alivias con tu voz, cualquier herida que el dolor haga sin freno en nuestra aurora, Madre canción, Madre paloma, Madre del verso más fuerte, Madre del sueño de un hogar, Dame tu luz, dime qué hacer, Madre. Dame tu luz, dime qué hacer, Madre. Tú, tú me acostumbraste A todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. A todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. A todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Se veían como se querían en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo seguir sin mí? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo seguir sin mí? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo seguir sin mí? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¡Gracias! 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 que duraba todo el año. Y en una manda amarilla, papita de bonito santo, yo tengo ya la cultura guardada de todo el año. Y en una playa para verte esperada de mi patio, vomito de mil olores y perfume al mercado. Tengo un castigo y un vestido que me duele, que tiene que vivir en mi en tu esperación lo valga, de tu herida a tu vida. processor y morgue de tu ser dies de la sensación lo valga, de no perderte delante transportecho de mi que tu herida a ti. A ti mi amor teSabes lo valga, deseo de mi sargo que te Volta lo valga para ti. Și me manda väťinime, ghaniome saLi, Marupita, yo soy marupita, tomo pan con leche y pan con café. Marupita, tan verde y bonita, dueño y torrido, vale con leche. Marupita, abre tus alitas, dueño y torrido, vale con leche. Marupita, es una torrida, con leche y pan con café. Marupita, yo soy marupita, tomo pan con leche y pan con café. Marupita, tan verde y bonita, dueño y torrido, vale con leche. Marupita, tan verde y bonita, dueño y torrido, vale con leche. Marupita, tan verde y bonita, dueño y torrido. Marupita, tan verde y bonita, dueño y torrido. Marupita, tan verde y bonita, dueño y torrido. Quizás siempre no es un plato y sin mirar Hoy en el secreto de las arenas Que no hay ataque de luz y de cristal Duendecito del mar, mariposa de ser azul Una volada de cristal viví aunque se siga digno como tú Duendecito se llamaba porque era como el mar Como el cielo azul 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 Voy a cantarte mi niño una canción, mi amor, de un amarillo Y si su sulfus mi niño es un chumbo mi amor Hablando yo a encont significantly amor Y que ganェadeo el sol de las uñas Y si su sulfus mi luna es un chumbo mi casa Y si su sulfus mi cerca Y si su sulfus mi niño es un chumbo mi amor La Biblia 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 La Biblia